Bueno, el proceso de regularización que fue aprobado por el presidente Guillermo Lazo lo que busca justamente es generar un proceso que nos permita dentro de nuestro país de regularizar a más de 540.000 venezolanos que se encuentran hoy en día en el Ecuador, donde el proceso genera justamente tres partes. El primero es que se concede de alguna manera una amnistía, por así decirlo, a todos aquellos que fueron sancionados o multados durante el proceso previo a este proceso de regularización, que esto es un tema importante porque en el caso de Ecuador se generan multas que superan los 400 o 500 dólares, dependiendo de cada uno de los casos, donde justamente al generarse esta amnistía lo que hacemos es liberar de esta responsabilidad al ciudadano que va a aplicar el proceso de regularización y que eso en muchos casos es importante, porque cuando hablamos de que no estás regular en un país y estás trabajando de otra manera, se te genera un proceso de una carga que no tienes cómo saldarla en ningún momento, por más buena intención que tengas de regularizarte. Entonces, esto es uno de los principales puntos que para nosotros es importante. Lo segundo es que se genera un proceso para, basado en varias fases, donde en una de las fases vamos a regularizar a todos aquellos ciudadanos venezolanos que han ingresado de manera regular por los pasos fronterizos establecidos, es decir, sea por el puente de Rumichaca o el puente de la Hormiga, o igualmente que esa es la frontera con Colombia, o los puntos que tengan que ver directamente con Perú. quienes hayan ingresado por estas zonas de manera regular van a poder adquirir este proceso de visa temporal. Es una visa de dos años, no tiene ningún valor, es una visa que es completamente gratuita, donde lo único que sí se le solicita al ciudadano que cancele es lo que es el proceso de orden de generación de este visado que tiene un valor de 50 dólares. Ese sería el valor que tiene que cancelar la persona. Solicita el proceso de la visa y se concede esta visa por dos años, que adicionalmente ya viene acompañado del proceso de la orden de cedulación. Con lo cual van a poder también solicitar su cédula dentro del país, que es un elemento fundamental para los otros procesos de regularización. Y el tercer proceso que para nosotros es fundamental, es que se corrigió un error que tenía o había dejado el gobierno anterior en materia de reconocimiento de los pasaportes. Nosotros procedemos a reconocer ya oficialmente los pasaportes hasta cinco años vencidos, pero no solo para los trámites migratorios, que eso es lo que nos había dejado el gobierno anterior, donde solo en el caso de la visa se reconocía. Nosotros los reconocemos para todos los procesos, incluso para viajar. Y eso va a poder permitir que muchos ciudadanos que están de alguna manera encerrados o atrapados dentro de este proceso ya puedan hacerlo. Podrían viajar siempre y cuando el país al que van a viajar reconoce igualmente el pasaporte en esa condición. Y eso va a poder permitir también algunos temas de acercamiento, reunificación familiar que hemos visto. El punto aquí importante es que esto ayuda o busca unificar a los ecuatorianos, a los venezolanos en Ecuador justamente porque la persona que adquiere este proceso de visa puede hacer beneficiar a su familia, buscando que los procesos de reunificación familiar sean tomados en consideración. Eso yo creo que son los elementos más importantes. ¿Cuáles en todo caso serían los impedimentos para poder lograr esta regularización, Juan Francisco? ¿Qué personas, por ejemplo, no pueden tener acceso a ello? Bueno, en estos momentos los que no hayan ingresado por un paso regular, es decir, que hayan ingresado por trocha al país, no van a poder tener la facilidad de poder hacerlo. Adicionalmente hay un proceso para quienes tengan la cédula venezolana original y que no esté vencida, también van a poder adquirir, pero esos son procesos mucho más cortos porque no todos ciudadanos se encontraban en esa situación. Obviamente hay personas... Uy. No, no te preocupes, tranquilo. Obviamente hay personas que no tienen esta situación o no tienen esta condición y obviamente se les complica poder hacerlo, pero nosotros hemos considerado que, como mencionaba, esto es un proceso por fases. Entonces primero vamos a ir a un gran grupo, después posteriormente vendrán los otros elementos que hagan falta para poder completar el proceso completo de regularización. O sea, que aquel que entró de forma ilegal no va a tener opción a esta regularización. En estos momentos no estaría contemplado, pero no quiere decir que no haya un proceso que ya estemos evaluando para poder generar lo que sería la regularización acá en el Ecuador. Y aquellas personas, Juan Fernando, que tengan un pasaporte vencido, ¿pueden entrar actualmente a Ecuador? Ya, con este reconocimiento sí podrían ingresar sin ningún problema, incluso de manera aérea. Sí, incluso ahora estaríamos reconociendo para que puedan ingresar de manera aérea, que era algo que no estaba autorizado directamente acá en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.